en somos latino vía de pilo dijo si antony pibia y dvd si ahora estamos en somos latinos con un gran amigo por fin me tocó a mí porque el hijo de la casa ya es vecino que hay en el pueblo primero en el pueblo más fácil verlo aquí en new york pero ya jm lo había entrevistado por talento y gracias a que ninguno lo están aquí hoy y me toca a mí para lo ahí tenemos las imágenes a ella un hombre sumamente peligroso y lo tenemos aquí en el estudio estoy hablando de delvin el peligro rebríguez como está mi hermano todo bien gracias placer en placer estar acá con ustedes y gracias primero que todo a carmen estar aquí es ya preparando para la próxima batalla ya yo le he hecho un pleito acá pero entonces como que deben hacer contacto contigo y mi vecino aquí pues somos como vecino allá y yo no lo veo aquí en el pueblo no tú sabes cómo te estaba comentando yo casi ya en verdad lo que estoy bien concentrado en la próxima batalla que es el 15 de julio y en la verdad para la gente de ella debe morir volver a ver la delvinodrigue por ahí por la calle no no y lo vemos que te comentaba a ti yo tampoco estoy en el medio allá entonces tampoco no podemos imposible verlo dime yo sé que tu mente hacer un anuncio importante tú tiene el día 15 de junio una pelea háblame esa pelea no el día 15 es el 15 de julio si es un gran compromiso julio 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 15 de julio ok es un gran compromiso una pelea fuerte una pelea que cuando la gane el día 15 de julio vamos van a subir otra vez los ranqueos ranqueados quizás número 3 o número 2 para entonces pelear para el campeonato mundial otra vez podrán que ahora en qué lugar bueno yo creo que ahora mismo está ranqueado como en el 11 por ahí o el 12 no soy seguro pero queremos posicionarlo ya para pelear otra vez por el campeonato mundial que es lo importante y es lo que vamos a hacer y contra quien tú va a pelear ahora el 15 de julio voy a pelear con un polaco que se llama pavé está en el número de los cinco arranqueando cinco ahora mismo y es una pelea como dije importante para mí para volver como decimos nosotros dominicanos sacar la cabeza otra vez afuera y pelear por el campeonato mundial esos polacos son jodones son jodones son jodones coge golpes como tiene una pelea importante un buen poliador que solamente tiene una una derrota como y pero nada ya lo estamos chequeando el vídeo y lo vamos a asesorar a eso está muy bien oye y donde la pelea la pelea iba a ser cerca por acá en mahatan se llama el bosque en borum eso queda creo que en el 52 por ahí cerca y viene porque lo agradece otra vez como dije a carmen por haber dame la oportunidad de llegar el público de acá de mahatan y de new york el público latino para que esa noche el equipo no ha invitado todavía pero no tenemos podemos irnos él no tiene que invitarnos hay que apoyar de él bien no es la invitación como dijo tanto que me tal usted de la familia usted ha ido claro no hay que ir a apoyar el día 15 de julio qué día es precisamente eso es un que eso claro un viernes un viernes bien y aquello que puedan verlo en vivo que lo vean por ella es bien y es fray en hay fai el boxeo de todos los viernes de como costumbre si no pueden estar ya presente pues pueden mirarlo por la tele se puede estar convertido en un niño mimado de 10 bien por lo que se dio a dios y nada sobre no solamente peleó en el canal de ellos sino también estoy trabajando para el canal de y es bien deporte todos los viernes también en boxeo está muy bien y cómo va la preparación donde donde te vas preparando donde está haciendo la preparación de la como puede montar los botones que tengo ya te va a decir que te dio si ya puede contar los botones trabajando fuerte el lunes cuando ya internamos puedes ir allá en la montaña por lo mínimo de seis semanas que eso queda vaya para los casquillos entonces cuando bueno ya he estado entrenando hace como dos meses porque en verdad he estado concentrado y quiero ya dar todo de mi parte este año y quiero hacer lo que voy a hacer sino hacer nada es verdad esto es una pregunta que la hacen a todos los voceadores creo que por talento no te la hizo cuando estaba aquí aquella vez o no lo recuerdo si lo hizo es verdad que usted no pone nada de nada desde ahora o quién sabe de cuándo hasta que cuando digo nada de nada tú sabes nada de nada hasta que pasa la pelea de boceo porque tú eso lo que dice porque nadie se embarca mucho que eso nada de nada tú sabes estoy preguntando no no sigue cierto bueno hay cosas que ustedes le prohíben hacerlo o no dice los médicos dicen que no que me de que eso es mentira que soy una cosa mental pero yo sí le tengo ese respeto y siempre trato por un mínimo por lo menos de seis o cinco semanas voy a despegarse de eso a todo cierto eso está muy bueno tal vez no vuelves el 15 de julio la pelea eso te llevaría entonces muy importante como tú dices arranquearte quizás segundo o tercero y despegar una pelea de campeonato correcto en qué división pues está ahora bueno ahora voy a pasar las 154 que es el súper vuelta hoy un número wey que es el campeón hay el campeón para el barrio campeón es ahora mismo creo que el vf está vacante vacante el título el título pero vale un par de esta maravilla como que se dice no fue el nombre pero al lugar de un par de peleadoras que son buenos verlas o la división marca de vuelta que está súper caliente ahora mismo está muy bien y otra pregunta que tengo que hacer de obligación porque usted en el mundo del museo y algo que está sonando mucho y que creo que sucedió la semana pasada y eso con gran poseador que tú piensas del caso de buscar de la olla lo que está pasando con él te puedo decir que es un caso triste para mí porque te puedo decir que otra de la olla fue era uno desde mi ídolo cuando yo venía subiendo cuando empecé el boxeo mi carrera y es algo triste y yo le pensaba voy a pensar por cómo cómo coger ese camino cómo fue que dio ese primer paso entiende ese primer paso de de verdad influirse la droga y esa cosa es algo que no puede explicar yo y algo que yo mismo estoy sorprendido mucha gente se hace la misma pregunta bueno inclusive él es un ejemplo para mucha gente mucho jóvenes y él mismo estaba elaborando con muchos jóvenes donde le decía que no lo estaba haciendo bueno eso para que tú a veces uno piensa que la persona rico y todo en verdad son ricos pero son ricos quizá del dinero pero en verdad vive una vida de una vida yo sola no no sé por qué razón una persona que ha tenido todo en sus manos que tiene un mundo grandísimo puede caer en una cosa así semejante óyeme esa pelada vamos a ganar el día 15 seguro que sí vamos a la celebración aquí es para para un barrio va a él sí sí sigue el cierta de esa pelea para animarlo más oíste si se gana lo que esa pelea con dios delante la vamos a ganar la verdad que a todos ríos nos acabamos vamos eso hoy en local no lo vamos a buscar eso a ver el solito lo va a ver no confiamos mucho en ti sabemos que tú va a ser un campeón estamos esperando esa corona tanto para república dominicana como para denver y después todo estados unidos eso es cierto y como te dije estamos preparando ya todo brío y eso es lo que venimos a ganar pues te agradecemos que haya venido aquí a los estudios de dominican york ya somos latinovipi si tú quieres agregar algo más a la red todas las gracias de nuevo por haber aceptado aquí desde dejar llegar a mi público de acá de de new york para que apoyen a de luis rodríguez y toda la gente de denver y también que siempre me ha apoyado y le doy la gracia y que me siguen apoyando y que no se pierdan esa pelea que va a ser un peleón el día 15 de julio ya lo sabe 15 de julio de nuevo el lugar es donde aquí en manhattan por aquí en manhattan 52 se llama rossland ballroom y aquello que repito aquello que no lo puedan no lo pueden mirar por la persona en persona la pueden ver por televisión y es bien farén al fight como de costumbre todos los todos los viernes de boxeo pero para que el apoyo sea mejor olvídense 10 y es bien hay que ir en vivo ya personal para sentir eso hoy en el apoyo pero también quiero agregar que el manager mío ahora yo le voy a avisar a la gente por facebook que mucha cosa toda la gente de damper y van a ver va a haber una cantidad de tickets gratis para la gente para que vaya todo mi gente cercana mi público de damper y puedan ir no quiero excusa de que no que no puede comprar los tickets por la situación que la gasolina está cara que van a dar los tickets los tickets van a ver una cantidad en la cantidad mayor de tickets para la gente cercana a mí el público de damper y oye muy bien un aplauso por ese gesto a delvin de nuevo gracias por venir aquí tú sabes que te admiramos te queremos mucho eres parte de la familia eres parte de somos latinos vip eso es una alegría para mí que te dejo es para mí de un privilegio eso está aquí con ustedes y de nuevo muchas gracias a ustedes así que hoy antes que te vaya y la música como estamos con la música porque el músico también tú sabes que es un joven foda es algo cuando yo me meto al campamento para no aburrirme allá porque son algo sólo para allá agarró mi guitarra y me pongo en eso vamos a inventar algún día aquí un año que no lo eso se va a hacer gracias delvin sigan con somos latinos vip y volvemos en breve